Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo podemos copiar el formato condicionar en Excel. Si utilizamos el formato condicionar en Microsoft Excel para dar formato automáticamente a las celdas que coinciden con los criterios, es posible que desees aplicar la misma regla a otros tipos de libro dentro del mismo documento de Excel o incluso a otras partes de la misma hoja. Por eso vamos a ver muy rápidamente cómo podemos copiar el formato condicionar en Excel. Tenemos aquí abierto esta hoja que es la que normalmente utilizamos para nuestros ejemplos y lo primero que tenemos que hacer es, bueno en este caso no hay ningún formato condicionar pero se lo voy a poner en menos de 0, vamos a ir aquí a formato condicionar vamos a darle por ejemplo una escala no vamos a entrar mucho en detalle de los formatos condicionales, solamente quiero que se vea cómo podemos copiar estos formatos. Entonces una vez que ya tenemos una columna o varias columnas con ese formato condicionar y nosotros queramos copiarlo en esta misma hoja o en cualquier otra parte de otro libro, lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a donde pone en la pestaña inicio copiar formato. Primero seleccionamos la columna y después copiamos el formato. Si te fijas ahora mismo el cursor ha cambiado y ahora tenemos una cruz con una brocha, con una especie de brocha y lo que tenemos que hacer es seleccionar donde queremos pegarla. Nosotros vamos a pegarlo aquí, nos está diciendo que no se puede copiar, no tiene el mismo tamaño, vamos a otra vez aquí copiar formato condicionar y ahora sí nos va a dejar copiar el formato condicionar, es que lo había puesto todo en una sola celda. Entonces, ¿cómo saber si ya hemos copiado el formato condicionar? Pues es bastante sencillo, solamente nos vamos a otra vez a formato condicionar y verás que aquí tienes administrador de reglas. Si te fijas y cuando hacemos un clic aquí no se verá ningún formato porque en esta columna no hemos copiado ninguno, pero si cerramos este cuadro, es decir esta ventana y seleccionamos la columna donde hemos copiado el mismo formato, hacemos el mismo paso, formato condicionar, administrar reglas, verás que aquí ya tienes el formato condicionar creado y solamente está a la espera de que le pongamos algunos datos, por ejemplo rellenamos esto con 90, 80, 70, 60, 50. Si te fijas ya lo que es la escalada de colores se está cumpliendo, por lo tanto aquí ya tendríamos el formato condicional totalmente copiado. Pues nada, así de sencillo es poder copiar los formatos condicionales en nuestro libro de Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en otro vídeo.